Muchos al amor, la distancia y el encuentro, compartiendo el corazón para ponerte alegría, hermosos siendo la voz Juntos nos viene a la vida, de mi lado yo oración Juntos nos viene a la vida, de mi lado yo oración Juntos me gusta pensar, somos semillas de arroz Juntos nos viene a la vida, de mi lado yo oración Saber, con un día me llenarme y me llenarme con tensión, es hora que yo te enseñé, toda mi aspiración. Cada vez con tu corazón maestro, cada vez con el fin, cada vez con el maestro que vivas en mí. La computadora ya te acerco, yo amo mis maestras, cada vez con el sinfkö, cada vez con el fin, 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 cada vez con el fin. Amándome y mi vida comenzó a escribir Porque siempre me agregó Ganas de aprenderme Tienes mucho de papá y de mamá Podría educarme y invitarme con tensión Es hora que yo te enseñe Todavía en mi nación Y agradezco Mi corazón maestra Y agradezco Le escribí Agradezco maestro que vivas en mí Agradezco Yo amo a mis maestras Agradezco Y me encanta Agradezco que me tenga Para volar Porque acá me amigas Porque me escuchas Porque aprendo cuando me enseñas ¡Fuerte el aplauso para los niños que me están alejando! ¡Tres años! ¡Fuerte! 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 ¡Fu